El próximo 23 de abril en el municipio de Tumaco se realizarán las elecciones atípicas para elegir al nuevo alcalde de este municipio, esto después de la destitución de la alcaldesa María Emilia Angulo Guevara. Jaime Santander, registrador delegado paraneño, manifestó que todo está dado para que esta fiesta democrática transcurra en paz. En este momento todo lo que se concierne a lo que es de competencia, la restauraría, la organización, la dirección, toda la parte logística, garantizar con transparencia, garantizando la transparencia no solamente para los electores sino para los mismos candidatos en igualdad de condiciones se está adelantando todo el calendario normal. Hasta el periodo de la semana pasada que vencía el término para inscripción de candidatos teníamos que se inscribieron tres candidatos, uno por el partido AINCO, otro por el Centro Democrático y otro por una coalición entre el Partido Liberal, el Partido Consejero y la Alganza Verde. Para el registrador delegado, el proceso de paz con las FARC ayudó a que la logística y el trabajo para estas elecciones fluya satisfactoriamente por el despliegue de la fuerza pública a los diferentes consejos comunitarios, veredas y corregimientos del litoral. En materia de seguridad, casualmente mañana en el Comité de Seguimiento se tratarán esos temas porque la parte de seguridad sí es competencia de las autoridades, llámese fuerza, nuestra querida y estimada fuerza pública, la policía, el ejército, la marina, etcétera, la fiscalía, todos los órdenes de control para que nos garanticen que evidentemente ese día no va a haber ninguna alteración de orden pública y pueda desarrollarse normalmente esta jornada democrática. Son 199 corregimientos que tienen un potencial electoral de 122.489 sufragantes aptos para votar y donde asistirán a estos lugares diferentes jurados de votación, dejando unos costos considerables para la registraduría.